Las armas circulan libremente por las calles, sin ningún tipo de control. Miles de familias han perdido a sus seres queridos a manos de la violencia armada. Exige medidas que regulen las armas y municiones que se cobran esas vidas. Y así podremos retomar el control sobre el derecho a la vida. Sin control de armas, las armas nos controlan. ¡Basta de balas!